Y como le comentábamos al iniciar esta emisión, este día lunes 7 de enero muchos niños estaban pues ilusionados porque esta mañana iban a llegar a sus clases, a conocer sus compañeros nuevos, iniciaron un nuevo reto para poder continuar aprendiendo sobre diferentes materias y queremos presentarle la siguiente noticia. Esto está ocurriendo en el kilómetro 13.5. ¿Por qué los niños se encuentran en las calles al igual que muchos padres de familia? Pues queremos contarles que los padres están bastante molestos y están ejerciendo presión en las autoridades para que atiendan sus demandas. Ellos indican de que no van a permitir que un maestro que se encuentra allí impartiendo clases en esta escuela, en la ceiba, continúe en el establecimiento educativo porque ellos aducen a que el docente pues tiene algunos cobros ilegales con los padres de familia, acoso sexual para los niños y ellos han dicho que también les ha pegado en algunas oportunidades. Así que ellos están pidiendo a la directora de esta escuela a que despida a este maestro porque si no, ellos no van a dejar que sus hijos sigan estudiando. Nuestra compañera Vivian Vázquez se ha dirigido a este punto en la ruta del Atlántico para poder comentarnos cómo se encuentra la situación, entrevistar a padres de familia para que conozcamos qué es lo que está pasando. Así que adelante Vivian, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, de seguro muchos estudiantes ya están disfrutando del inicio del ciclo escolar ubicados en sus escritorios o compartiendo con algunos compañeritos de nuevo ingreso. Sin embargo, acá es totalmente diferente a la situación, nosotros encontramos en el centro educativo La Ceiba ubicado en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico. Vemos que acá están concentrados padres de familia que buscan evitar que continúen ciertos abusos que se están dando por parte de un maestro. Vemos que ellos desde las 6.30 de la mañana se han ubicado por acá para no permitir el ingreso de este catedrático que ellos han señalado de que comete ciertos abusos. Aquí hay una madre de familia para que nos comente acerca de la protesta que tienen ustedes como padres de familia y qué es lo que buscan evitar esta mañana. Buenos días. Buenos días, amable televidente. Por este medio nos hacemos presentes para dar a conocer que este perjuicio viene hace dos años, donde se le ha hecho conocimiento al maestro, al profesor Ángel, que no puede estar en este establecimiento. Y ha violado lo que es el establecimiento entrando y saliendo desde un ante. Tiene llave tiene llave para entrar y salir, sabiendo que ya el Ministerio de Educación ya le dio una prioridad para que se vaya a otro establecimiento, mientras las cosas se arreglaban acá en la escuela La Ceiba. Pero viendo que insiste entra y sale cuando se le da la gana y ahora en este nuevo periodo vino y nos causó problema en que él dio listas que él quiere dar segundo grado. Por lo cual yo estoy presente acá porque tengo mi hija acá para poder estudiar y él quiere estar dándole clases. Entonces, si él insiste, aquí lo que está causando es violencia psicológica, tanto a nosotros como padres como a los niños. Entonces, ha tenido su ante tanto con el director del establecimiento como con nosotros los padres, por eso nos hacemos presentes ahora que es inicio de clases. Entonces, lo que nosotros no queremos es que él insista acá en este establecimiento. ¿Por qué? Si ya tiene un ante, yo creo que tiene que respetar como maestro las reglas que se le ordenan. Supuestamente, dice el Ministerio de Educación, que ya lo llamó para que él se retire a dicho lugar, pero él insiste a perjudicarnos acá. ¿Qué abusos ha cometido él? Pues yo al momento, el abuso que le comento al momento es esto de que viene a abrir el portón para que pueda entrar y salir. En que ya se compró nuevo registro para que él no pudiera entrar, porque él se había ido para otro lado. Bueno, esta es la información que tiene la dirección departamental que ha dado a los padres de familia. Señora, buenos días, coméntame la notificación que le está dando a los padres de familia. Amanda, no la escuché. La notificación que le está dando a los padres de familia, lo que acaba de decir ahorita. Ah, es que ya hablé ahorita, la directora departamental me llamó y nos explicó de que a él lo van a asignar a otro lado, entonces que ya no va a entrar acá a la escuela. Lo único que él, como su plaza está para acá, entonces aquí tenía automáticamente que venir a recibir su plaza, ¿verdad? Pero como todos los padres de familia no estamos de acuerdo a que él está acá, entonces ya ella le llamó a él que se vaya de acá, porque como aquí no lo quieren, ¿verdad? ¿Y cuáles son los abusos que él ha cometido? ¿Cuál es la queja que ustedes tienen como padres? Fíjese que el año pasado se le notificó a ICIC a las identidades, ¿verdad? De que él estaba cobrando agua y varias cosas, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen esa noticia y la pueden revisar, ¿verdad? Entonces, lo único que sí es que no lo queremos sacar en la escuela. ¿Ahorita van a ingresar los niños? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ahorita van a ingresar. Ya ahorita el director tiene que abrir el portón y ya los niños van a entrar. Y ya la directora dijo que prometía de que él ya no regresaba acá. Bueno, le vamos a mostrar sobre el otro lado de la carretera se encuentra el maestro, quien se llama Ángel. Él está dialogando con los agentes de la Policía Nacional Civil ante esta situación. Nos decían referencia que él ya había ingresado al centro educativo porque tiene llaves, puede salir e ingresar cuando él quiere al centro educativo. Y por esa razón los padres de familia están molestos. Él es el que se encuentra al otro lado dialogando con los agentes de la Policía Nacional Civil. Por parte de la dirección departamental se ha notificado que él va a ser trasladado a otro centro educativo para que no continúen estos inconvenientes. Tomando en cuenta que los pequeños a la larga son los afectados, están arriesgando su vida en una ruta donde circulan vehículos a alta velocidad. Vean ustedes el poco espacio que queda entre los vehículos y los menores junto a los padres de familia. Con este reporte regreso hasta los estudios principales. Gracias Vivian Vázquez por detallarnos y mostrarnos cuál es la situación que se está viviendo en la ruta al Atlántico. Esto en dirección a la ciudad capital se encuentra esta escuela ubicada a la orilla de la carretera. Padres de familia y varios niños en las afueras esperando a que se solucione la problemática. El problema es que los padres de familia no quieren que el profesor Ángel siga impartiendo clases en este centro educativo. Y los niños llegaron preparados con muchas ilusiones para poder iniciar el ciclo escolar. Y muchos de ellos no saben qué es lo que está pasando, por qué se encuentran afuera de la escuela y no los pueden ingresar, no los han dejado entrar. Pero ya nos han comentado y hemos escuchado que la persona, el docente Ángel, será enviado a otro centro educativo porque realmente allí los padres de familia no lo quieren. No quieren que él siga impartiendo clases allí. Ya la directora departamental se ha comunicado con una de las madres de familia y ha dicho que los niños pueden ingresar, que el maestro será trasladado a otro lugar. Sin embargo, la situación sí está bastante tensa porque las madres de familia ahí se encuentran bastante molestas porque ellas dicen que el docente cobra situaciones que no son legales. También ha acusado a los alumnos e incluso les ha pegado. Tenemos las declaraciones de la persona señalada, el docente Ángel. Esto fue lo que nos ha dicho las cámaras de TN Todo Noticias. Escuchemos. Bueno, respondo que estas acusaciones fueron el año pasado. Se recuerda que usted me vino a entrevistar, ¿sí? Es por medio de doña Verónica y doña Gabriela Hernández, ¿sí? Bueno, me da cólera y me da risa que sigan con eso. Ya fui investigado yo, ¿sí? Y bendito sea Dios, salí libre, ¿va? Libre o victorioso, pues, ¿va? Entonces, ellos dicen que yo pego los alumnos y toda la cosa. Quiero que, por favor, ustedes me vayan a administrar el ministerio público. Aquí está mi renal, en donde yo estoy, soy inocente de todo eso. Y yo les pido a ustedes que si esta gente están haciendo informaciones conmigo, que, por favor, saquen su expediente, ellos. ¿Dónde estoy denunciado yo? Cosa que no es así. Entonces, no es solamente de difamar, ¿va? Entonces, les pido, por favor, de que me dejen trabajar. El director ya lo sabía. Yo se lo dije el día a día del director lo que iba a pasar. Y él me dice, ¿sabe qué me contestó él? ¿Y qué quiere que haga? Me dice él, ¿va? Yo le digo, tenemos 20 años en conocernos. Como compañeros y como director, lleva cuatro años. Para que él no me apoye. Y esas difamaciones, realmente es incorrecto eso. Ellos lo que piden es que usted sea removido a otro centro educativo. Y dice que la dirección departamental ya lo autorizó. ¿Usted aceptaría irse a otro centro educativo? El año pasado se los complacía a ellos. Sí, estuve en una escuela, en el 13 de dos. Incluso, les invito a que investiguen si yo les pedí a los alumnos en esa escuela, si yo hice anomalías o cosas así. Sí, investiguenme, por favor, porque ya estoy cansado que esa gente se le haga su capricho solo porque tal vez no les caiga bien yo, ¿va? Pienso yo, ¿va? Incluso estas madres que usted me está hablando son nuevas. Yo a mí me toca, me toca carsegundo B aquí. Y yo nunca le he dado a ellos. ¿Por qué usted, por ejemplo, usted como madre me viene a acusar a mí si nunca le he dado a su hijo? Estas fueron las palabras del docente José Ángel Erlindo Barrios que como usted pudo observar se encuentra respaldado con el documento que el Ministerio Público le otorgó el RENAS que es justamente este procedimiento que se le realiza a los docentes de diferentes establecimientos para poder comprobar que ellos no tengan algún problema que no hayan sido señalados por acoso sexual. Él se encuentra con este documento que le ha otorgado entonces las autoridades para poder comprobar que se encuentra en todas sus facultades para seguir ejerciendo como maestro. Él dice que está realmente cansado de que lo sigan señalando situaciones que él ha dicho que es inocente. Incluso pues ha comentado que ha trabajado en otras escuelas y no ha tenido el problema. Él dice que el problema es que los padres de familia al parecer no tienen mucha simpatía con él y por eso lo están acusando de diferentes situaciones bastante penosas. Así que la situación así está en el kilómetro 13.5 de la Ruta del Atlántico en la Escuela La Ceiba. El maestro pues será trasladado a otro centro educativo por parte de las autoridades del Ministerio de Educación porque como usted vio se encuentra en todas sus facultades para seguir elaborando con ese documento que le ha remitido puede ser el Ministerio Público, el famoso Renas José Ángel Irlindo Barrios entonces ya no pertenecerá a los docentes que trabajan en este centro educativo público en la Escuela La Ceiba. Estaremos ampliando más información cuando siga surgiendo más detalles ahí en el kilómetro 13.5 con nuestra compañera Vivian Vázquez que le ha dado la cobertura a esta situación. ¡Gracias!